Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra Joela y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Joela es un término que designa a un guerrero de Hedor que se unió al rey David en la localidad de Ciclac. Fue parte de la tribu de Benjamín y el origen de su nombre hebreo quiere decir Dios Arrebata. En los pasajes del libro de las crónicas se habla de aquellos hombres como Joela, que se acercaron a David cuando él permanecía encerrado a causa de Saúl. Una de las misiones de estos personajes era ayudarle en la guerra a través de sus armamentos y de sus habilidades con el arco y otras herramientas poderosas. Se registran así los nombres de los principales y otros 30 guerreros como Ismaías, Jerimoth, Elcana, Joeser, Joela o Cebadías. Muchos de los que estaban en Gath fueron al rey en el lugar fuerte del desierto, porque pretendían pelear en su causa. Asimismo, se hicieron presentes los de Benjamín y Judá, en 1 Crónicas 12, 17, 18. Podemos apreciar lo siguiente. Entonces David salió a su encuentro diciéndoles que se venían en paz para ayudarle. Su corazón se uniría a su causa. Pero sí era con el fin de entregarle con sus enemigos, sin haber iniquidad en sus manos. El Creador lo vería todo y demandaría tales actos. Al final, el Espíritu de Dios vino sobre uno de los jefes principales y le dijo que la paz estaría con ellos y con todo el grupo de los ayudadores. Ocurrió entonces que el rey recibió a Joela y a los demás guerreros, colocándolos entre los capitanes de la tropa. Más adelante, otros bandos se pasaron al lado del siervo de Jehová, a través de que se sobreviniera la batalla. Del mismo modo en que Joela se volvió parte de la causa del rey, otros hombres de guerra se acercaron con un corazón noble a Hebrón. El propósito de ello fue manifestarse ante la presencia de Dios y colocar a David como el soberano de Israel. A raíz de tales acontecimientos, el ánimo era de júbilo y alegría para todos los que se reunieron en el pueblo. En la historia de la Biblia, se dice que los guerreros pasaron tres días comiendo y bebiendo lo que sus hermanos prepararon en su honor. Y los vecinos se hicieron presentes en el lugar, brindándoles todo tipo de víveres y provisiones. Allí no faltaron las tortas de higos, el vino, el aceite y los animales como bueyes u ovejas, que se contaron en abundancia. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com